Este corrido señores que escuchan en este momento Son los versos de un hombre bragado que le apodaban el sargento Junto con Manuel Salcido se inició en el movimiento Cuando Lázaro era joven se inició de judicial Y ahí le llegó el conecte de Manuel y los demás Por ello siguió el trabajo hasta ganar su lugar Con Miguel Félix Gallardo fue muy grande tu amistad No se diga con Don Neto, Rafa, Caro y muchos más Y tu lealtad con el cochi demostraste hasta el final Que satisfacción del hombre ser querido y respetado Tanto por la gente humilde como también los pesados Y debe reconocerse que el sargento era buen gallo No solo porque era grande la gente a él lo quería Si no porque era muy noble la gente lo respetaba Sin pedirles nada a cambio su amistad le regalaba Con la banda del recodo Los cervantes y otros grupos Con el vino y las mujeres Con el vino y las mujeres A este gallo si le supo Y sin ofender a nadie No cualquiera se da el gusto Visto las cachas de oro Visto las cachas de oro Que no tronarán igual Pues cayó en una emboscada Y le llegó su final Junto con el cochiloco Ay Jalisco tú recordarás Rancho de lo desahucedan De la gente el llanto escucho Ahí lo llevan a enterrar Fue así como él lo expuso El que compuso el corrido Es su hijo que lo quiere mucho ¡Suscríbete al canal!